¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡Por favor, por favor! ¡No! 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 Doctor Alfonso, ¿de qué se trató? Bueno, todo esto que vimos, que se fue puesto en escena, por decirlo de alguna forma, en esta tarde. Sí, esto fue una jornada que hicimos de un taller de capacitación sobre los accidentes de tránsito. Hicimos un simulacro lo más real posible de lo que sucede cuando sucede este siniestro. Con todos los actores presentes, ¿no? Exactamente, o sea, siempre en un accidente participan desde la policía, cuerpo de bomberos, el centro de salud, también las municipalidades, o sea, de diferentes lugares. O sea, siempre participan todos y la gente en general. Lo que nosotros queríamos era que la gente vea lo que sucede y que también aprendamos que todos podemos participar en un accidente, por más que no tengamos conocimiento. Con el tema de informar, saber a quién llamar primero, de resguardar la zona. A veces no podemos contener a una víctima, el hecho de hablarle, o sea, siempre le explicamos que no conviene movilizarlo hasta que lleguen los especialistas, en este caso las ambulancias, pero simplemente con la contención, o sea, se obtiene mucho. Y sobre todo resguardar la zona del accidente, tratar de señalizar para evitar que sea un accidente mayor. Cuestiones que muchas veces le toca llegar a veces en estas situaciones donde se produce un accidente, justamente a los que están circulando también por esos momentos, por el lugar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, a veces te pueden encontrar, estás en la ruta y te encuentras con un accidente y bueno, uno tiene que de alguna forma involucrarse en eso, ¿no? Porque, o sea, esto no puede pasar a cualquiera. Y bueno, y siempre como decimos, tratar de que esto sea un mayor problema para todos porque la ruta sigue en movimiento y bueno, que no vengan otros vehículos y produzcan un daño mayor. Nosotros tenemos la zona acá de Puerto Rico y Garoapé, que es una zona roja prácticamente la llamamos, que tenemos muchísimos accidentes, sobre todo los fines de semana, de los cuales hay muchas víctimas fatales y también tenemos víctimas que quedaron con muchas secuelas, personas que tuvieron amputación de miembros, con problemas de salud graves y la verdad que a nosotros nos preocupa eso porque el daño es para toda la vida y siempre queremos evitar esto y tratar de disminuir la cantidad de accidentes, pero parece que no se logra esto. Pero no, por eso vamos a bajar los brazos y dejar de hacer campaña o dejar de hacer estos talleres de capacitación. Por lo general, la policía es el primero en llegar y es el organismo, el órgano que primero debe llegar, ¿no es cierto?, para tomar los recaudos primarios del caso y necesarios para posteriormente iniciar las acciones que son vitales en el lugar. En primer lugar, ¿no es cierto?, la asistencia y la evacuación del accidentado o de las víctimas que hubieren en el lugar y dar intervención a las otras patas, ¿no es cierto?, que son primordiales en la acción que se debe llevar dentro de la escena de un hecho, en este caso de un siniestro vial. Siempre que se pueda llegar a una persona, una víctima de accidente de tránsito, digo yo por las condiciones en que por ahí se puede encontrar el automóvil, ¿ustedes esa parte de asistencia a esa persona lo hacen indefectiblemente con la ayuda de la gente del Cuerpo Bombero? Claro, ellos son, en este caso, una parte esencial porque arbitrarán los medios necesarios para salvaguardar la integridad física de la persona y posterior traslado de esto a un centro de asistencia de salud, ¿no es cierto? En nuestro caso lo que hacemos es establecer, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de datos posibles sobre la víctima y establecer un contacto con esta persona hasta que al lugar arribe, ya sea la ambulancia, de bomberos voluntarios o del hospital más cercano. ¿Cómo se activa todo ese mecanismo de... siempre por ahí puede haber alguien que llame a la policía, que por ahí es el primer paso, después de esto que usted nos cuenta, y bueno, y después, ¿cómo llega la ambulancia y un aviso previo? ¿Quién se encarga de eso? No, mayormente, ¿no es cierto?, son los automovilistas que dan aviso a la policía, al 101 o al 911, al primer centro de comunicación con el que establezcan enlaces, y a partir de ahí la policía al arribar al lugar es el que va dando gradualmente intervención a cada una de las partes de acuerdo a la importancia. Es, por ejemplo, en este caso, es más importante en el lugar, primero, el arribo del médico, de cualquier profesional médico o el médico policial, y posteriormente la de bomberos, ¿no es cierto?, en el caso de que sea necesario un rescate, y después, posteriormente, las cuestiones que tengan que ver con la parte pericial. Pero, en esencia, en primer lugar, ¿no es cierto?, prevalece la vida de las personas que protagonizaron un hecho, un siniestro vial.